Después del gol, del empate de Buenanotte, de River. Yo creo que fueron los dos momentos más importantes, o lo que yo destaco más. ¿Están para campeón? La pregunta que se hace la gente. ¿Vos sentís por qué? Es cierto que falta, que se va a partir, pero se va decantando la tabla, depende de Newells, depende de Newells. ¿Has jugado con la mayoría? ¿Cuál te parece que son los partidos más complicados de aquí al final? Nosotros la ilusión la tenemos, es normal, la queremos seguir alimentando. La misma ilusión que tiene la gente, esto es normal, porque encontrarte a seis fechas del final, primero y entre todo ganándole a Vélez, a Estudiantes, a River, más allá que por ahí no venía muy bien, nos da ese convencimiento. Ahora está en nosotros de llevarlo hasta el final. Yo creo que después de que vos venís de jugar partidos como contra Vélez, contra Estudiantes, contra River, y ahora nos toca jugar con Chacarita, parecería un trámite, y no es así, al contrario. Nosotros tenemos, si nosotros pensamos que va a ser un partido difícil, bien, creo que nos vamos a quedar con los tres puntos. Si nosotros entramos a la cancha pensando en que es un trámite, porque Chacarita y vemos la tabla de posición, lo encontramos con sorpresa. Por eso nosotros estamos preparando y tratando de mantener la calma, porque es la única manera de llegar concentrado a ese partido, y sin tampoco, no tenemos que sentirnos la presión de que porque estamos primero, que no es fácil, hay que acostumbrarse a eso. Estos días, perdón Marcelo, cerraron las puertas a la prensa, y yo decía hoy en la radio que, no entiendo, porque a lo mejor la decisión tuya, o de los jugadores, es decir, bueno, no para Rolando Schiavi, que ya es grande, para los más pibes, porque es lógico, empieza a caer toda la prensa de Buenos Aires, y había cuatro periodistas, o sea, para bajar los decibeles, ¿ese fue el objetivo que persiguieron? No, tal vez penalizamos un poco a los muchachos de acá, pero lo que quisimos es porque había, bueno, distintos móviles querían hacer, y fue una decisión muy inteligente, creo, también de los jugadores, de mantener el perfil que venimos manteniendo, de tratar de estar tranquilos, y después si hay que hablar, después del viernes, sábado, domingo, lo hacemos tranquilamente, tal vez, no sé si alguno se molestó o algo, pero fue algo muy normal porque veíamos que había mucho ruido, y es cierto, por ahí para el flaco Schiavi, Bernardo, lo más grande es algo normal, pero creo que en estos momentos necesitamos estar tranquilos, trabajando y dando la posibilidad que trabajen también los periodistas, pero no queríamos tampoco revolucionar nada, porque si llegamos hasta el día de hoy así, vamos a... Después es normal, después se viene el clásico y sabemos toda la importancia que tiene, y que van a venir medio de todos lados, y si nosotros seguimos primero es lo mismo, pero creo que este es un partido que para nosotros, no sé si es el que nos va a hacer ganar el campeonato, pero importante como los que vienen después. Sí, yo creo que Bogosian, si dejaban abierta la puerta, iba a estar en esta, no sé... Eso no quiere decir que después no va a jugar bien, igual si está en los medios, pero creo que era para mantener un poco... Un poco la calma y comparto. ¿Con cuántos puntos te parece que va a estar el campeón en este torneo? Y se cruzan mucho, todavía hay mucho encuentro entre los que están arriba. Daría la sensación, con 40-41 me parece que por ahí podrían dar el campeón, ¿no? Yo digo que un punto más que el segundo. Eso sí, obviamente está. Es suficiente, ¿no? Esa es la cansa y sobra. Ah, vos fijate... Lo que pasa es que el tema de sumar de a tres cuando ganás, cuando perdés y los otros ganan, se hace muy desparejo. Para dos empates hoy, hoy dos empates y equipo que viene a seis puntos, ganan los dos y se te puso... Para mí Newberg tiene margen, disculpame, tiene margen para una derrota y un empate todavía. Él te tiene todo claro, parece... Para mí eso es, 12 con 13 puntos y 29 con 41. Va a depender, primero, que hay que hacerlo. Si uno pretende ganar el campeonato, tenés que pensar en ganarlos todos, porque tenés el rival que tiene los mismos puntos que vos. Con 42... No, bueno, yo sé que es difícil, sé que a veces ganar todos los partidos, pero tal vez ganá el partido más, el que tenés que ganar y empatá, aquel que por ahí el empate te va bien. Claro, hay partidos que el empate te sirve también. Vos llegás con San Lorenzo y le llevas un punto a la última fecha y a veces el empate te sirve. Se saca campeón. Es muchísimo lo que ha ganado Newles. El otro día decíamos, tiene nueve victorias, está una del Newle de Gallego campeón, que ganó 10, y el récord en torneos cortos lo tiene Bielsa con 11. O sea, tres partidos más es el Newle que más ganó. Creo que ahí está la principal diferencia de este equipo, un equipo sumador. Yo creo que nuestro sueño de llegar primero está acá de local. Más allá que después tenés que ir con Colón afuera, gimnasia, y ahora vamos con Chacarito. Y adentro tenés el clásico, San Lorenzo y San Lorenzo la última. Yo creo que pasa por ahí. Después afuera nosotros, si uno va a ver el rendimiento que tuvimos, fue muy bueno afuera también. Porque le ganamos Independiente afuera, a Lanús, a Vélez, a Tigre. Para vos, pero hace mucho que también el partido con Chacarita. Esta es la clave. Sí, porque vos ganás contra Chacarita y tenés el clásico, y sabés la importancia que tiene llegar al clásico, más allá que está abierto cualquier resultado en los clásicos. No importa cómo llega uno y el otro. Más allá que los dos clubes hoy de Rosario están ahí. Pero bueno, ganar la Chacarita sería un envión anímico importantísimo. Tenemos algunos obsequios de nuestros oficiantes. Agradeciéndote, Roberto, los amigos de Licores Argentinos. Ahí está. Ojalá haya muchos motivos para festejar con este tipo de bebidas espirituosas. Los amigos de Barcelona, vino si algo más. La cajita mirada. Con una cajita con los colores a tono. Y los amigos de Eduardo Esquiabo, una corbata para que lo tengas que vestir con elegancia. Y un obsequio de Deportres. Y este es un obsequio de Carlos Durán, que son... 88. Los 88 partidos que cuentan... Con formación y todo en un... Con formación, todo. Si ahí abrimos, ahí está tu trayectoria. Después si empezás a abrirlo... Debutaste contra Platense, tengo entendido. Sí, cancha de Platense. No me hago el memorioso, está ahí con las fotos. Sí, sí, con el Indio Solari que... Entraba en el lugar del Tata yo. Qué cambio técnico. Qué cambio técnico. Qué cambio técnico. Me hago ganando. Sí, yo le quiero decir a Roberto Sensini, primero felicitarlo por la campaña. Y segundo, felicitarlo por la manera en que recibió siempre los cuestionamientos. Cuando uno hace un cuestion... O a veces no coincide, el equivocado puede ser uno que no lo entiende. O a lo mejor las cosas no estaban saliendo como tenían que salir. Pero en realidad en este campeonato, Roberto, da gusto comentar a tu equipo. Porque tiene variantes técnicas, cambia de sistema, es competitivo. Y yo creo que el rol de Sensini en cuatro partidos con los cambios lo ganaste vos. Por eso te lo quería decir. Te agradezco. Bueno. Sí, a veces es un puesto, a veces ingrato esto, ¿no? Porque por ahí vos haces un cambio pensando que lo vas a ganar y lo perdés. Claro. Por ahí haces un cambio más ofensivo y lo ganás y entonces tenés razón. Pero las críticas, uno está expuesto a esto. Sí, pero sos muy respetuoso con las críticas. Jamás levanto el teléfono... No, mi carrera yo la basé en eso. Porque yo dentro de toda la selección argentina fui resistido. Entonces eso me dio, no sé, el convencimiento, la fuerza también. El semestre anterior fue malo y hubo críticas. Y había momentos que uno quería salir a contestar esas críticas porque es así, porque a veces se dicen cosas, cosas buenas. Y en esas críticas también cosas malas, que a veces por ahí se entran en otras cosas que no son futbolísticas. Pero es parte de esto. Lo importante es que yo siempre traté de mantener una tranquilidad donde me hacía decidir, donde me hacía tomar decisiones difíciles, algunas menos. Pero siempre con un criterio. Y yo creo que si hoy estamos así, o yo por lo menos hoy sigo en Newell's, es porque traté siempre de mantener la misma tranquilidad. Te agradecemos ese respeto porque a veces desde esta postura uno tiene que criticar a tipos a los que aprecia mucho y por ahí ensalzar a tipos que a uno no le gusta. Pero es de esta función. Hablar muy bien de un mal tipo a veces no es agradable. Pero tenés que hacerlo porque hablamos de lo que pasa en la cancha. Y a veces tenés que criticar o marcar errores y decir, no está haciendo bien, no me gusta esto, de una persona que uno aprecia mucho. Parte del trabajo de ustedes. Claro, es la parte negativa desde este lado. Roberto, muchas gracias por todo. Ojalá tengas muchos motivos para festejar y ojalá la próxima vez estemos hablando de cosas mejores. Lo de hoy ha sido muy bueno. Estás puntero, falta poco. Pero queda todavía un pedazo del camino. La recta final. Y hay que ganar la chacarita. Sí, lo principal. Roberto Sanzini, el entrenador de uno de los punteros del campeonato. Ya volvemos.